Muy buenas de nuevo chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Soma. Me gusta decir Soma. Bueno, debo pedir disculpas, estoy hablando otra vez un poquito abajo, le he acercado al micro, lo tengo aquí casi pegado a la boca. Sabéis, como digo, grabo de noche, la gente está durmiendo y pues, depende de que vecinos, pues tocan un poquito los huevecillos y hay que vigilar. Vale, sigamos, no nos lo dejemos, subimos aquí arriba a la sala de comunicaciones, en la sala abovedada, que da directamente al mar, por lo que puedo ver. No debemos estar muy profundo, porque entra la luz del sol, así que salirse era bastante fácil, así que nada, vamos a ir. Ah, ¿cuál era? ¿Era Omega, no? ¿Era Omega? Creo que era Omega, no me acuerdo cuál es. Epsilon, ¿puede ser? O Upsilon, no. Upsilon, según nosotros, ¿no? Z, a ver. Es un poco... Perfecto. Tengo una voz aquí, con esta tuca, me voy a tu bolsillo. Creo que mejor está aquí. Sí, correcto, sí va. Ok. Ok. Lambda, y pido, 0, 10. Ya va, me tonto. Es el ciclo de asesino escrito. No me acuerdo cuál era. Ahora... Hey, ¿estás ahí? Tengo el cilindro del domo. Oh, eso es mejor. Simon, ¿no? Jarrett. Simon, Jarrett. Hola, Simon. Soy Catherine. ¿Tienes descubierto lo que está pasando aún? Me? Estaba esperándome que tienes algunas respuestas. Probablemente tienes algunas. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde incluso comenzar? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué los robots hablan como sus personas? Bueno, estás en Epsilon, claramente. ¿Tienes nunca estén allí antes? ¿Dónde trabajaste? El grimoire en Toronto. ¿Es eso realmente importante? No, quiero decir, ¿dónde trabajasteis? ¿Dónde te pagasteis los dos? No sé qué es eso. Eso es inesperado. ¿Vas llegaste directamente desde Toronto? Sí, lo hice. Y fue muy inesperado. ¿Tienes visto alguna gente? Como staff o técnico de campo? Solo robots. Los locos. Excepto uno. Creo que estaba en dolor. No estoy seguro de qué hacer. Él dijo que estaba llorando. Un poco. No sé. ¿Qué fue eso? ¡WHOA! ¿Qué pasa? Creo que este lugar se va a caer. No sé. ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! Hay sonreras conectando todos los sitios, encontré uno y ven aquí. Voy a esperar por ti. Madre mía, es que te encuentras en esa situación y que haces. Madre mía. Imaginaos estar debajo del Mario os pasa esto. Flipas. Básicamente flipas. No sé porqué n65 no me graba 7,20 o tengo un 10,80 y Como siempre ya sabéis que tengo algún problema que otro. ¿Que...? ¡Que desees pra... ¿Cómo es posible que esto... Esto no es.. ¡Esto es assuste! Pero esto que es, tío, o sea, ¿me estaré transformando en una máquina? Puede ser, ¿no? Puede ser que se se transformara en una máquina y que todos los que estaban, que se hayan pasado algo similar, con alguna especie de nanobots o cualquier historia así, lo veo bastante viable, la verdad. Mira, es que es Bioshock total. Es Bioshock total, vamos por aquí primero, mira la entrada. Va a ser que no, va a ser que está bastante cerrada. Una lanzadera hacia atrás. Va a acumular con el saltar, ¿eh? O sea, se ha accedido a la luz del tío. Tampoco... Parece bastante lineal, ¿no? Esa música quiere decir algo. Esto que es... no puedo tocar nada. Pensar que habría más cositas para tocar y recoger en este juego, ya sabéis qué. Creo. Me gusta bastante el tema de ir cogiendo cosas. Básicamente todo lo que pillas en los juegos. Es bastante entretenido. Y este juego parece que... Es que ni siquiera, como dije... El otro día. Ni siquiera nos han dado... Un maldito arma. No tenemos ni con qué defendernos. Había un robot ahí, ¿verdad? Me quedo con la duda de... De qué demonios nos haría el... El robot que vimos ayer. ¿Verdad? 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 Tienes el poder para mantener los juegos a correr? ¡No! 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 Nos habrá quitado la lanzadera, esta chica. Igual estamos yendo hacia un punto sin retorno. Porque si esta se ha llevado la lanzadera, lo tenemos bastante claro. Y crudo. Pececillos... Madre mía. No debe ser muy profundo esto. ¿Estás en la pared contra el desagradero, maldito, parado? ¿Quién ahí? ¿Por qué me estás haciendo esto? Uy, uy, uy. Yo tenía hasta duda. ¿Qué pasaba si un robot... Si un robot nos tocaba? Vale. Vale. Morimos directamente. Esta duda se me quedó ayer después de haber visto al... Al robot. Al robot que vivas ahí abajo. No. Estoy totalmente desubicado ahora mismo. ¿Esto qué? ¿Esto no? Esto no. Esto es todo un complejo. No. Supongo que puedo irme corriendo del robot ese. Ah, no. Estoy yendo hacia atrás. Vale. Era aquí a la izquierda. Vale. Ahora sí. No me lo veo, tío. Tampoco miedo. Se supone que también es una persona este, ¿no? Si se gira ahora, la volvemos a liar. Me ha ido hacia el mismo lado, madre mía. Es muy fuerte lo mío. ¿Puedo ir por aquí? ¿No? Es que este está por aquí ahora. Vamos a esperar aquí. Hay que pase. Ya viene hacia aquí. Cuando pase, pues sigue. Antes no he ido ahí. Vale, vamos, 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 vamos. Que no me pille. Yo me voy corriendo, tío. Todas por saco. Hay dos robots. No os compréis nunca un robot. No vale para nada. Solo os mata. Aquí no hay nada. Tengo que tirarlo todo. No sé si esa luz es buena. Es como un robot, pero es más amigable. Parece amigable este robot. Y no habla. No le puedo tocar, no le puedo hacer nada. Ok, ya está. Solamente se va a dedicar a dar vueltas ahí. ¿Eso es una lanzadera? No. Vale, parece que me sigue. Option B. Es un símbolo de... ...de un tren. No. No. No, 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 no. Ufff. Madre mía, no sé a ver aquí qué hay. Bueno, seguramente ese es el único camino. No sé, no. Seguramente no te vas a avanzar a esta supuesta avanzadera que me he pensado yo. Así que tenemos que evitar otro robot, dijo. No se había dicho que el sigilo no era lo mío. Quedan todo, me ponen aquí. Lo malo es que no sé el recorrido que hace. Cuídate, ¿qué pasa? Vale, no hemos conseguido pasar. Me pone nervioso, ¿eh? ¿Y esto por qué es así rojo? La ambientación es súper guapa, ¿eh? Eso tengo que admitirlo. Es increíble. Me faltan los detallitos esos de poder ir cogiendo cosas, pero... ¡Ah! ¡Suscríbete a la isola! ¡Suscríbete a la isola! ¡Anda, pues, estamos en la puta! ¿Cómo se llamará? Debe tener un nombre. Lo raro es que no hable, porque todos los robots hablan y este no habla. Así que no lo acabo de entender. Gracias, pequeño hombre. No se ha abandonado. No se ha abandonado, pero no se ha abierto la puerta. Así que... ¿Va a parecer que no tengo batería? No se ha abandonado. He Necesit que no helped a alguien. Le da sirene a esto. Uff, se me va... No se si se habrá grabado, pero se me ha acabado de... ...quedaba de horriba. Esto cuando te dan una lincerna en el juego, muy malo. Creo que el regulador de poder se ha rompido. Tengo que resolverlo. No quiero estar perdida en la mitad de la Theta. ¿Qué fue eso? No te escucho. No te preocupes, lo voy a resolver, de alguna manera. Lo interesante de todo esto es que no queda del todo claro qué es lo que ha pasado aquí. Así que yo creo que estaremos una temporada hasta que... Parece que se vuelve a venir abajo de esto también. Déjame ir aquí. Esto está abierto. Puede ser que haya ahora. No sé si debería haber intentado hacer una chispa y te acojona y que no veas. ¿Qué componente de este video? 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 Estoy muy mal. Estás bastante jodida de compañera. Claro, es que yo en esta situación no sé qué hacer. Yo creo que la voy a desechar. Ha sonado algo, no? Se venís a los estables... Todo alimentado, no. Yo creo que tenía que venir incluso aquí. No me he fijado antes de la pantalla. Madre mía, solo han puesto los ojitos en blanco. Qué ojitos tan bonitos que tienes. Cuánto. Seguramente tenía que venir aquí y cargarme esta maldita bastarda. Porque si no, no iba a arrancar lo que viene siendo... Nuestra lanzadera. Que los voy a sacar de aquí. Cagan los hostias. A ver si hacemos una nueva amiga. Eh, letras chinas. Oh, sí, son chinas, son chinas. Fuuu. Y ahora estoy con la balera. Vale, no se abre. Perfecto. Vale, tenemos aquí aquí ya. Aquí hay como una ropa. Escoza, aire inundable. Escoza, aire inundable. Escoza, reparación, bomba, limpiador... Parece que he hecho una lista de algunas cosas necesarias para arreglar. No arreglar algo... Subtitulado por J6 Subtitulado por J6 Subtitulado por J6 Subtitulado por J5 Unicron, Ampli, Alfa y Estos dos se me quedan Alfabeto o Griego es, creo que sí Unicron, Ampli, Alfa y Estos Ahora, vamos a ir a Absalon para Lambda Lambda es un grupo de base de navegación y transporte Ahí podrás encontrar trenes de avión que le llevan a todas las partes de la estación Esto es... Vale, pues entonces ya sabemos lo que es Es una estación científica aeroespacial para enviar misiles y... Para enviar satelites y... Ya os lo he dicho, ya os lo he dicho, era evidente Pues es un punto desde donde lanzan los satelites Desde el centro del Océano Atlántico Una bastante buena idea, si no... Un poco tarde, ¿no? Veis, ya sabía yo que... Ese botón... Lo tenía que tocar por narices Agua... Bueno, pues sí que es ágil corriendo por el agua ¿Qué? Un teléfono... ¿Qué? Simon... Simon, ¿estás ahí? Catherine, ¿estás tú? Estaba en camino, pero entonces el tren de avión... Se... 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 se Vale, ¿qué está pasando ahí fuera? ¿Catherine? ¿Estás bien? No se que... No puede ser Vamos a encontrar No, no... Esto será la muerte quedarse aquí Vámonos... Pero... ¿Habéis visto? Nos ha tragado la mano Cada vez son más extrañas esas muelditas plantas Vale, hay salida... Omnicron... Omnitool ¡Suscríbete al canal! No, no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me peguen los viajes. Tienen que pecer no es precisamente malo. Lo que sí que también me he dado cuenta es que hay pocos enemigos. Me parece un puente así. ¿Esto lleva abandonado o no abandonado? Básicamente ha hecho mierda durante mucho tiempo porque está todo super crecido. ¿Dónde estará nuestro compañero robótico? Me parece que no hay nada. La iluminación está super bien hecha. Se alumbra justo donde tienes que mirar. Para contemplar todo el paisaje del juego. Lambda 350 metros, ¿eh? ¿Se acuerdan? Esto es un submarino, tío. Es un maldito submarino. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo. Qué guapo. No hay enemigos, tío. Es que no lo entiendo, ¿eh? Sí, sí que hay enemigos, sí. Qué guapo. Qué guapo. No puedo ir. A ver hacia dónde gira este ahora. No sé qué distancia más, ¿verdad? No pilla. Vale, vale. Entonces da la vuelta aquí y se está un ratito lo que viene siendo hoy a la derecha. Es que me sigue pareciendo muy extraño. Muy raro extraño. Iba a juntar otras palabras. Corre. Corre como no has corrido en tu vida, tío. Que encima seguro que está yendo a fondo, eh. No me quiero girar porque... Ah, ¿dónde está? Vale, vale. Nos podemos escapar de ellos entonces. Vale, perfecto. Perfecto, punto a favor nuestro. A ver qué hay por aquí. Estas luces... No, hay como una entrada ahí. O no es una entrada, ¿no? Eh, no fastidies que nos va a saltar de esto, macho. No es una entrada, ¿no? Simplemente es una ventana, me parece. Si es como una ventana, una habitación. Vale. Vale, pero quiere decir que estamos bien cerquita. Vale, hay otro robot, porque eso en color rojo... Eso en color rojo me da grima. Ah, no, conocí una puerta, ¿no? Se me toca la hosta, ¿no? No, no, pero aquí estamos pasando la puerta. Sí, sí, sí. No, no. Si, no... Ese es un error que yo voy a bajar. No, no hay algo para bajar. Qué tétrico, tío. Qué maldita mente tétrico eres. Un poco de tontería tener estas ventanas, ¿no? Digo yo. Me da miedo seguir. Vale, chicos y chicas. El vídeo de ayer duró como 45 minutos. Lo vamos a dejar ahora que llevamos 30. Ya sé que dijimos de hacer los vídeos un poquito más cortos. Pero bueno, ya sabéis que este juego, pues como estáis bien, no merece bastante la pena alargarlo un poquito más, aunque sea en esos 5 minutitos de nada, y disfrutarlo. Y madre mía, yo tengo ganas de que llegue mañana y ver qué maldita mente es ese tío. Así que nada, si os ha gustado, pues compartir, comentar, suscribiros, ya que nada, si no os dais dejar vuestro pulgar arriba, que ayuda mucho. Y como siempre, nos vemos en la próxima.